Mirá, lo de Luis es justamente lo que dijiste vos, transmitirle tranquilidad, confianza, que él se tiene que enfocar en hacer lo que el equipo necesita que haga. Porque cuando lo hace, lo hace muy bien determinante, es un jugador muy importante para nosotros. Y hacerlo sentir importante está muy bueno. Así que me pongo muy contento por él, por el momento que está viviendo. Bueno, y lo de la gente, ya desde el vamos ya sabíamos que iba a estar la cancha llena, que iba a haber un show en el medio tiempo, esto es una fiesta. Y no es fácil vivir una fiesta cada vez que juega Tigres de local. Y con nuestra gente y con nuestro trabajo podemos vivir una fiesta cada fin de semana, si Dios quiere. Eso es lo que queremos para nuestra afición, que vengan contentos, que vengan a vivir una fiesta y que no tengan dudas que el equipo dentro de la cancha se va a entregar al máximo para hacerlos felices.